Hey Platinoops, ¿qué fue? En esta guía te explicaré todo lo que tienes que saber sobre las sinergias del set 5 de TFT Reckoning, clases, orígenes y cómo sacarles el máximo provecho para que superes límites y ganes en las ranquecitas cuanto antes. Sucedió el juicio final. ¡Vamos! El set 5 de TFT nos propone acabar con la eterna lucha entre el bien y el mal, y será el set más complejo y de mayor expresión de habilidad hasta ahora. Asegúrate de conocer en detalle lo que hace cada origen y clase para aprovecharla al máximo y hacer composiciones que te lleven a la victoria. La primera composición es Abominación. Cuando tres aliados mueran, la monstruosidad despertará de su tumba. La monstruosidad tiene un bonus de vida y de daño de ataque basado en las estrellas de los aliados Abominaciones. Los campeones Abominación son Kalista, Brandt, Willump, Inunu y Rice. Importante y consejos con esta sinergia, con este origen, es primero considerar de que la tumba es muy importante la ubicación que tiene, ya que va a elegir entre tres aliados Abominaciones, los más cercanos a esta tumba. Va a tomar un objeto de cada uno para itemizar al Zion convertido en Abominación. Así que asegúrate de que los objetos que quieras priorizar en este Zion sean los que tengan los campeones más cercanos a la tumba. Otra cosa importante es que el Zion solamente ataca a una persona a la vez, así que va a ser muy importante esta sinergia en juego temprano, pero luego poco a poco va a dejar de escalar y no va a ser tan relevante en juego tardío. A menos que seas el más goloso de todo y codicioso y vayas por las cinco Abominaciones y te aseguro de que ese Zion no va a tener nada que temer al Galio o al Mecha de sets anteriores. El siguiente origen es Koven, también conocido como Aquelarre. Es un origen que se complementa con tres campeones únicamente. Al comienzo del combate, el campeón más cercano al centro de tus campeones Aquelarre es elegido como el líder y gana 50% de poder de habilidad adicional. Además, cada vez que un campeón Aquelarre castea su habilidad, 25% del costo es transferido al líder como maná. Consejos con Aquelarre. Primero, asegúrate de identificar exactamente quién es tu líder, simplemente con la dinámica y con las flechas que vas a ver, como esta aura negra que ves en pantalla, va a ser suficiente para saber quién es el líder. Y otra cosa importante, asegúrate de que Lissandra y LeBlanc no mueran rápidamente. Súbelas a dos estrellas de forma efectiva, darle objetos, darle maná para que casteen más veces y de esta forma que le provean más maná a tu líder principalmente. No te preocupes solamente por el líder, preocúpame también por el resto y eso va a permitirte que tu líder a futuro castee muchas más veces y tenga mucho más daño a lo largo de la partida. Seguimos ahora con una de las composiciones más rotas del juego, es la composición de los Downbringer o los portadores del amanecer. Los portadores del amanecer se curan rápidamente un porcentaje de su vida máxima. La primera vez que bajan de 50% de vida y ganan en ese momento un 10% de daño adicional. Importante con esta composición o con esta sinergia es que obtienes de 2 a 8, así que es una de las sinergias que tiene mayor cantidad de unidades y mayor cantidad de potencial de utilización. Los portadores del amanecer son Gragas, Kassix, Soraka, Nidalee, Riven, Karma y Garen. Un consejo para aprovechar a los portadores del amanecer es aprovechar directamente lo que es su supervivencia. Tienen muchísima vida y la van curando de forma consistente. Utiliza objetos que escalen en el tiempo y que cada vez te hagan más poderoso e incluso utiliza sinergias como invocadores que van a apoyar a todas tus unidades. Un consejo adicional, mi favorita es Karma, golpea en área, así que aprovechala siempre que la veas. Ahora tenemos el origen que sustituye a Fortunas o a los Piratas Espaciales y se llaman los Dracónicos. Al tener 3 dracónicos, al finalizar el combate vas a ganar un huevo de dragón. Estos huevos eclosionan en un campeón dracónico después de 3 rondas. Si tienes 5 dracónicos, los huevos son dorados y pueden eclosionar en objetos raros. Los 5 campeones dracónicos son Udyr, Seth, Ash, Zaira y Heimerdinger. Principalmente busca cuanto antes tener los 3 dracónicos. Esto te va a permitir tener un buen juego temprano o buena economía en caso de que los quieras vender y finalmente decidir si quieres venderlos y buscar una composición mejor o simplemente ir por la forma más golosa de esta composición que es subir a todos los dracónicos 3 estrellas y buscar los huevos dorados para itemizarlos con objetos raros. Con tantos huevos y dragones también necesitábamos tener a los matadragones. Puedes tener 2 o 4. Los matadragones ganan bonus de poder de habilidad y luego de que el primer aliado matadragón tenga un derribo contra un enemigo que tenga al menos 1400 de vida, todos los aliados ganan poder de habilidad por el resto de la ronda. Los matadragones son Trondol, Pantheon, Diana y Mordekaiser. Consejos con los matadragones. Intenta matar cuanto antes normalmente a un tanque enemigo, 2 estrellas que son los que tienen más de 1400 de vida. Intenta colocar a todas tus unidades lo más cerca posible para que targeteen y focuseen a una sola persona. Al matar esa persona, todas tus unidades tendrán poder incrementado. Importante, los matadragones van a tener más poder de habilidad que sus aliados al tener esa asistencia, así que considera itemizar como prioridad a todos tus amnadragones. Kindred es una de las legendarias que tendremos en el set 5. Esta vez tiene el origen de Eternos. Los Eternos, en este caso, lo que hacen es que el lobo se separa de Kindred se separa de la oveja y se convierte en otro campeón. El lobo no cuenta como unidad para tu límite por nivel y recibe todas las estadísticas de la oveja, así que cualquier objeto que le coloques a Kindred o cualquier amplificación de poder va también en el lobo que realmente pega unos mamazos muy muy fuertes. El próximo es el origen de mayor depresión del juego. Es el origen de los olvidados. Puedes tener 3, 6 o 9 para completar tu composición. Los campeones olvidados tienen un bono de poder de habilidad y de poder de ataque. Cada objeto shadow equipado en un campeón olvidado incrementa un 10% el bono a campeones olvidados y se puede stackear hasta 4 veces. Los campeones olvidados son Warwick, Bane, Ekarin, Thresh, Victor, Katarina, Draven, Ryze y Viego, o como le digo yo, el Viego Sabroso. Recuerda también que para aumentar el bono de la sinergia hasta un 40% más de lo que ya te da, puedes colocar objetos shadows. Puedes colocar hasta 4 y lo importante es que para colocar estos objetos o para armarlos solo necesitas un componente shadow y un componente cualquiera. Eso te va a dar un objeto completo shadow que simplemente se lo debes colocar a cualquiera de tu unidad, preferiblemente a la que sea tu carry y eso te va a permitir superar límites en ranquecitas. Al ser campeones olvidados decidieron hacerse amigos entre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Te conviene meter la mayor cantidad de olvidados posibles dentro del tablero juntos y hacer de ella tu composición. El próximo origen son los más traviesos de todos y son los rufianes también conocidos como Helion. Puedes tener 3, 5 o 7. Los rufianes ganan velocidad de ataque cuando un rufián muere. Un clon imperfecto, quiere decir que tiene una estrella menos y no tiene objetos, se unirá a la lucha. Es importante que cuando tienes 3 rufianes solamente tienes un poco de incremento en velocidad, pero mientras vayas incorporando rufianes la velocidad de ellos se va a ir a las nubes. Los campeones rufianes son Six, Kled, Poppy, Kenencito, Lulu y el más rufián de todos, el legendario Timo, también conocido como Tito. Un consejo para utilización de los rufianes es que ellos cuando mueran van a salir del portal que está ubicado dentro del tablero, así que asegúrate de que la unidad que quieras proteger y quieras que sea protegida por los rufianes esté cerca de ese portal, así cada vez que reviven van a servir de carne de cañón para proteger a tu unidad carry. El siguiente es uno de los orígenes defensivos que tengo como favoritos, son los acorazados o ironclad. Todos los aliados obtienen armadura, puedes tener 2 acorazados con algo de armadura o puedes tener 3 acorazados que directamente te van a dar muchísima armadura. Esto te va a servir no solamente contra composiciones que dependan de daño físico, sino contra cualquier composición, ya que todo el mundo genera ataques básicos. Gran composición para que utilices en todo momento y toma en cuenta que Nautilus, Rell y Jax son de por sí buenas unidades con buena utilidad que te van a servir en cualquier momento. El próximo origen son los más oscuros de todos y son los portadores del anochecer, también conocidos como los Nightbringers. Los portadores del anochecer ganan daño adicional y ganan un escudo por 8 segundos de un porcentaje de su máxima vida la primera vez que bajan menos de 50% de vida. Los portadores del anochecer son Vladimir, Sejuani, Lee Sin, Morgana, Yasuo, Afelios, Diana y Darío. El escudo de los portadores del anochecer escala como leímos en base a la vida máxima. Es por ello que te conviene siempre intentar subir a los que puedas a 3 estrellas. Una buena opción es Vladimir ya que solamente al ser un coste de 1 de oro es uno de los más fáciles de convertir y realmente se puede convertir en una gran amenaza para el resto de las composiciones y para el resto de tus enemigos. La siguiente es una sinergia que apoya a sus aliados incluso más después de la muerte. Es la sinergia de los redimidos or redeem. Los redimidos tienen mayor armadura, resistencia mágica y poder de habilidad de por sí y al morir este bonus se reparte entre todos los aliados redimidos restantes. Es muy importante que esto va a permitir de que el último redimido que esté vivo va a recordar a todos sus aliados y va a aprovechar todo ese poder para llevarte a la victoria. Los campeones redimidos son Atrox, Leona, Syndra, Varus, Lux, Rel, Velcox y Kyle. Sí señores, volvió la Kyle chamo. Este origen como vimos te da mucha armadura, resistencia mágica y te va a dar poder de habilidad. Lo único que no te da es vida. Así que si logras convertir a una unidad acarreadora en tres estrellas va a ser más que suficiente para que luego con el poder de la derrota o de la muerte de todos tus aliados se convierta en la unidad definitiva y te lleve a la victoria. El siguiente es un origen casi inmortal. Son los renacidos o revenant. Puedes tener dos o tres revenant y los renacidos lo que hacen es que reviven luego de su primera muerte en combate. Al revivir reciben e inflingen 30% de daño adicional. Así que ten cuidado, son muy poderosos pero los matan más rápido también. Los campeones renacidos son Nocturne, Ivern y por fin tenemos a la legendaria Bolivar. Ahora tenemos un origen que es uno de los más útiles del juego. Son los cetrinos, también conocidos como los verdant. Campeones que inicien el combate alrededor de por lo menos un campeón cetrino son inmunes al control de masa por unos segundos. Los campeones cetrinos son Ash, Tariq y la legendaria Kyle. Recuerda que solo debes tener a un cetrino cercano a tus aliados para ya aplicar la resistencia a control de masa. Por ello puedes colocar por ejemplo a Tariq al frente y colocar a Kyle y a Ash uno en cada esquina para aprovechar al máximo el beneficio de esta sinergia. Hasta ahora estuvimos viendo los orígenes, vamos ahora con las clases de cada uno de los campeones. Vamos a arrancar con Asesinos. Asesinos es una sinergia que tiene primero una pasiva donde al inicio del combate los asesinos saltan al fondo del tablero enemigo targeteando a la persona que esté más cercana en línea recta. Las habilidades de asesinos pueden ser golpes críticos y ganan también probabilidad y daño crítico adicional dependiendo de cuántos asesinos puedas llegar a tener. La sinergia puede contener 2, 4 o 6 asesinos. Los asesinos son Kha'zix, Leblanc, Katarina, Nocturne, Diana y el legendario Viego Sabroso. ¡Vamos! Es normal cuando arrancas a jugar TFT de que los asesinos te maten siempre. Por ello te voy a dar un consejo para counteriarlos. Explora los tableros de tus enemigos y directamente lo que vas a hacer es colocar a tus acarreadores del lado contrario de los asesinos. Esto te va a permitir de que los asesinos salten y no tengan a nadie a quien atacar y directamente se van a ir hacia los tanques. O directamente coloca un tanque en línea trasera y esto va a permitir de que se entretenga el asesino con el tanque y que tu acarreador haga el daño que fue destinado a hacer desde el comienzo. Ahora tenemos a los brawlers o peleadores. Es una sinergia realmente muy muy lineal y muy poderosa en juego temprano y fácil de usar. Simplemente mientras más peleadores tengas dentro del tablero, tus peleadores tendrán un incremento de vida que les va a permitir permanecer más tiempo en el campo de batalla y permitir al resto de tus unidades hacer el trabajo del daño por ellos. Los peleadores son Gragas, Warwick, Zed, Nunungi Willup y el poderoso y legendario Bolivar. Vamos ahora con una sinergia o clase que solamente tiene Heimerdinger. Es la sinergia de cuidadores. Los cuidadores te dan un dragón bebé que puede ser ubicado donde quieras dentro del tablero. Obtienes 100% de la velocidad ataque de su cuidador y restaura 50 de maná al cuidador luego de morir. Así que nada, tienes un dragón que además te da beneficio, te da maná y te da cariño. Luego tenemos a los jinetes. La pasiva que tienen es que los jinetes cargan rápidamente a su objetivo cuando se mueven. También reciben un porcentaje de daño reducido. Al comienzo del combate y luego de cada carga, este efecto es doblado también por 4 segundos. Los 4 jinetes son Kled, Hecarin, Sejuani y Rel. Lo que debes de entender de los jinetes es que debes utilizarlo en forma de bola de nieve. ¿Cómo funciona? Atacan primero un objetivo y si ese objetivo muere, cargas directamente contra otro objetivo y vuelves a obtener el daño reducido de los jinetes. Quiere decir que debes matar consistentemente y rápidamente a varias personas, así reseteas rápidamente la habilidad pasiva de los jinetes y siempre tienes a unos buenos tanques en tu línea frontal. La siguiente es la sinergia más malévola y maléfica de todas y son los crueles. El único dentro de esta clase es el demonio Timo. Los crueles son comprados con la vida de la mini leyenda en vez de oro, pero luego de que los vendes sí lo puedes vender por oro en caso de que lo requieras. Quiere decir que si intentas por ejemplo hacer un Timo 3 estrellas, te va a costar muchísima pero muchísima vida. Obviamente se va a convertir en la unidad más fuerte del juego, así que te reto a intentarlo y que valga el sacrificio. ¡Vamos! Esta clase es una de las más complejas y más interesantes dentro del juego y se trata de la clase de los reyes divinos. Solamente puedes tener un rey divino en el campo para aprovechar esta sinergia y lo que hace es, si tienes exactamente un rey divino, infliges 30% de bono de daño a enemigos con al menos un atributo rival de cada uno de tus reyes divinos. Por ejemplo, si tienes a Garen, Garen golpea mucho más contra Olvidados, Portadores del Anochecer, Aquelarrel, Rufianes, Matadragones, Abominación y Renacidos. Por el otro lado, si te vas al lado del mal, como yo, vas a ir directamente contra los rivales de Darío, que son Redimidos, Portadores del Amanecer, Cetrinos, Dracónicos y Acorazados. Así que aprovecha la sinergia de reyes divinos al máximo y recuerda colocar a uno y otro ya que no se llevan muy bien entre los dos. La siguiente clase es una de las más útiles dentro del juego, estoy hablando de los invocadores. Los invocadores puedes tener dos o cuatro y lo que hacen es que todos los aliados ganan mana extra por cada uno de los ataques básicos. Esto es realmente muy muy poderoso y te puede cambiar el flujo de batalla al hacer de que casteen sus hechizos de manera mucho más rápida y frecuente. Los campeones invocadores son Sindra, Ivern, Karma y la legendaria Timo. El consejo principal con invocadores es que puedes usarlo casi en cualquier composición, ya que el beneficio de darte mana por cada ataque básico es realmente muy muy poderoso. Puedes aprovecharlo además porque hace muy buena sinergia con objetos de velocidad de ataque. Mientras más velocidad de ataque, más ataques básicos vas a generar, quiere decir que más mana vas a ganar. Así que aprovecha esta sinergia que realmente está totalmente rota. La siguiente es una sinergia defensiva y son los caballeros. Si tienes al menos dos caballeros dentro del tablero, todos los aliados bloquean una cantidad fija de daño de todas las fuentes. Con dos caballeros va a ser un poco de daño y cuando tengas seis caballeros va realmente a bloquear un montonazo de daño. Los caballeros son Leona, Poppy, Nautilus, Thresh, Tariq, Garen y Darío. Toma en cuenta también de que el daño que bloqueas con los legionarios puede ser de cualquier fuente. Puede ser daño físico, daño mágico, incluso daño de quemadura de Morelo. Así que es una gran gran sinergia para defenderte en cualquier momento. La siguiente es una sinergia autosuficiente porque te da velocidad y al mismo tiempo curación. Estoy hablando de los legionarios. Puedes tener dos, cuatro, seis u ocho legionarios. Los legionarios ganan velocidad de ataque y su primer ataque luego de lanzar un hechizo los cura 50% del daño infligido. Con esta sinergia la velocidad no solamente es ataque sino que también es curación. Así que aprovecha esta velocidad al máximo y úsala a tu favor para itemizarlo de forma correcta para sacarle el máximo provecho. Los campeones legionarios son Atrox, Kalista, Riven, Yasuo, Draven, Mordekaiser y la legendaria Kyle. La siguiente es una sinergia defensiva que ya conocemos de sets anteriores pero que tiene un cambio importante. Estoy hablando de los místicos. Todos los aliados obtienen resistencia mágica siempre y cuando tengas al menos dos místicos. La diferencia es que antes solamente existía dos o cuatro místicos. Ahora dependiendo del espacio que tengas y de la posibilidad de meter más campeones puedes incluso meter tres místicos que también te va a dar un aumento de resistencia mágica y con esto counteriar a composiciones que dependan de poder de habilidad y de daño mágico para hacerte daño. Los campeones místicos son Lulu, Morgana, Lux, Ryze y la legendaria Kindred. Vamos ahora con una de las sinergias ofensivas del juego, una de las mejores a mi parecer y son los cazadores que vuelven al set 5 de TFT. Luego de cuatro segundos los cazadores ganan velocidad ataque por cuatro segundos. Vuelven a ganar este bono cada cuatro segundos luego de consumirlo. Para explicar un poco más cómo funciona o de forma más clara quiere decir que arranca la partida durante los primeros cuatro segundos no pasa nada y luego del segundo cuatro al segundo ocho los cazadores van a tener velocidad ataque. Del ocho al doce no van a tener nada y del doce al dieciséis si van a tener de nuevo el bono de velocidad ataque. Esto sucede hasta el final de la partida. Importante si tienes más cazadores el porcentaje de velocidad ataque se verá inclementado. Los campeones cazadores son Bain, Varus, Ash, Aphelios y la legendaria Kindred. La siguiente es otra de esas sinergias autosuficientes dentro del juego y estoy hablando de los restauradores. Los restauradores se curan un porcentaje de su vida máxima cada segundo. Si su vida está llena restaurará en cambio su mana. Tenemos cinco restauradores y son Lissandra, Vladimir, Soraka, Ivern y la legendaria Heimerdinger. Es importante que los restauradores se curan un porcentaje de su vida máxima así que siempre debes intentar convertirlos en tres estrellas para que su vida máxima sea lo mayor posible o darle objetos de vida así aprovechas esta sinergia al máximo. Ahora tenemos a unos chicos muy muy peleones que son los contendientes. Los contendientes ganan un escudo al comienzo del combate y ganan daño de ataque cada segundo. Los contendientes son Udyr, Kennen, Trondle, Lissing, Nidalee, Pantheon, Jax y Elviego Sabroso. Lo más interesante de la sinergia de contendientes es que mientras más pasa el tiempo, más tiempo le das también a la sinergia de que ganes daño de ataque. Quiere decir de que tienes que buscar que la partida se alargue ya sea con otras sinergias que te permitan tener defensa o directamente colocando objetos defensivos que permitan a tus contendientes aguantar mucho tiempo y luego es cuestión de tiempo para que ganes y te lleves la victoria. La siguiente es la sinergia de Spellweaver o Forge Hechizos. Los Forge Hechizos tienen poder de habilidad incrementado y obtienen un porcentaje bonus adicional de poder de habilidad cada vez que un campeón usa su habilidad y este se acumula hasta 10 veces. Los campeones Forge Hechizos son Six, Brand, Victor, Zaira y Belcox. Mi consejo con los Forge Hechizos es que aproveches mucho que Six tiene muy poco mana así que va a poder ultear muchas veces al comienzo de la partida. Directamente aprovechalo, intenta colocarle mana para que también ultee forma más frecuente y directamente va a permitir de que a futuro o al momento de que la partida ya llega que 10 personas o 10 hechizos hayan sido lanzados, todos tus Forge Hechizos pegarán durísimo. Esta fue la guía del set 5 de TFT con el detalle de todas las sinergias. Si el contenido te agregó valor recuerda darle me gusta al vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. También te recuerdo que tengo guías sobre el set 5, te las voy a dejar en la descripción y en los comentarios para que superes límites, ya seas principiante, intermedio o avanzado y que puedas avanzar rápidamente en ranquecitas. Y sobre todo recuerda, superen sus límites en la vida y en el set 5 de TFT Reckoning, el juicio final. Nos vemos en las ranquecitas. ¡Vamos!